Interiano Salazar ¡Bravo, Lesslie! Vimos muchas cosas en ella, muchas gracias en ella. Pues la niña de los estudiantes es Glaris Yalibert Morales. Una niña de simpatía, una niña muy hermosa, que tiene una gracia muy especial. Y la ganadora es la niña Carla Michelle Guerra Portillo. Una, dos, tres, cuatro, tres, seis, siete, ocho. Gracias. ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!